Hoy es mirada desde el punto de vista nacional también con mucho interés y nos permitió, como tú bien lo decías hoy, que la dirigencia nacional hiciera un reconocimiento para con San José a través de nuestras personas en la que hace la integración del directorio del Partido Nacional y más precisamente la Secretaría, el directorio que se nos ha pedido que accediéramos allí, como también deberá ser el rol que debemos de cumplir en la articulación de los gobiernos departamentales con el gobierno nacional donde allí también hay un reconocimiento expreso, no solamente de nuestros colegas intendentes para poder que nosotros seamos un poco la figura articuladora con el gobierno, sino también desde el propio gobierno con la convocatoria que nos hace el director de OPP, siendo el primer intendente en contactarse para buscar esa articulación necesaria que hace una gestión que debemos hacer en conjunto. Lo mismo que estamos poniendo en práctica el departamento de trabajar entre todos, está sucediendo en el gobierno nacional donde también entiende y ha entendido que es conveniente que estemos todos unidos en el esfuerzo para gestionar de mejor forma los recursos que son de todos. Así que bueno, en esa articulación que es un trabajo que obviamente no genera mayor tiempo de nuestro esfuerzo, pero que lo hacemos con mucho gusto y mucha dedicación como lo hicimos en el gobierno anterior, en lo que fue todo el proceso del subsidio, en el proceso de la comisión sectorial, que tuvimos allí un rol de trabajo permanente, prácticamente fuimos el único intendente que ingresamos al subsidio y fuimos reelectos por todo el periodo, porque generalmente son rotativos y seguíamos en base a que se veía el esfuerzo también en la comisión sectorial. Creo que ese trabajo que hemos hecho como intendentes de nuestro departamento en favor de la política nacional, también ha sido bien considerado por el gobierno del presidente Vázquez y bueno, estamos trabajando en lo que hace a la elaboración de ese memorándum que entendemos indispensable para la próxima gestión que tiene que ver con lograr hacer entender al gobierno nacional de la importancia que tiene el interior del país en lo que hace a la redistribución de los recursos de renta generales en el entendido de que el interior aún está algo desfasado en lo que hace a la respuesta de recursos que debería tener, es nuestro pensamiento, se lo hicimos saber al director del PP, obviamente existe ese convencimiento de los demás colegas, no solamente de nuestro partido, sino de todos los partidos, de la necesidad de que el gobierno genere una redistribución más justa y equitativa con el interior, una devolución de recursos que sea mayor de la que hoy se da porque entendemos que en ese aspecto todavía el país está muy centralizado en la capital y en las políticas nacionales, no dotando de recursos indispensables que se hacen necesarios para mejorar la realidad del interior del país. Y bueno, en esa línea vamos a estar dialogando el próximo martes 23 de junio con el presidente Vázquez y su equipo económico y pensamos que vamos a lograr llegar a un acuerdo que sensibilice al poder ejecutivo de las necesidades que tiene el interior y que todos los departamentos tenemos que defender y gestionar de la mejor forma para que esos recursos sean redireccionados en inversión, en obras, en crecimiento y que no sean recursos que luego se disipan solamente en gastos de funcionamiento o generación de gastos en rubro cero. Yo creo que en ese tema también nosotros en San José tenemos el ejemplo claro que se puede hacer una mayor inversión optimizando los recursos y generando una gestión que piense siempre en devolver a la ciudadanía en obras lo que la ciudadanía aporta en recursos.